Una situación complicada se ha vivido las últimas dos noches producto de las precipitaciones que han caído tanto en el sector costero como en el precordillerano de la región. Aunque no se ha tratado más que de lloviznas en Iquique y Altospicio, de todos modos se encienden las alertas considerando la realidad de las techumbres en esta zona. Bueno, anoche se cortó la luz, después empezó a caer agüita y nos empezamos a preocupar y a organizar. Si bien es cierto que la municipalidad entregó unos rollos de nylon, pero esos están en el container, lo cual se supone que cuando empieza a llover recién uno puede ir a retirarlos, no antes. Entonces igual sería bueno que los dieran antes, para prevenir que uno se moje, porque esa es la idea. Porque acá van a tener que empezar a cortar en el momento, son tres metros por casa, pero no para todas las casas, no alcanza para todas. Vecinos del sector están preocupados, puesto que a pesar de que las viviendas son nuevas, sí necesitan material para cubrir los enseres que no pudieron guardar dentro de sus hogares. Por su parte, desde la ONEMI aclaran que según Meteorología de Chile, el frente de mal tiempo va en retirada, por lo que es importante guardar la calma. En general para las ciudades de Iquique y Altospicio no tuvimos tampoco ninguna persona afectada, no se solicitó plástico y los encargados comunales de emergencia tampoco nos informaron de ningún tipo de afectación a la comunidad. Como les digo, no tenemos pronóstico de lluvias o precipitaciones para esta jornada. Durante la madrugada de este miércoles continuaron las precipitaciones en el sector precordillerano, especialmente en Cancosa, Pique y Colchán, sin registrar cortes de caminos ni derrumbres producto de las bajas de agua.